Pues muy bien, después de más de un año de espera, estamos aquí, en la apertura, el nuevo servidor. Vamos para allá. Episodio 1. Un nuevo rumbo. Si, o que quieran los barrier blocks de una de las realidades sagas. Arturo, espérame. Eh, yo me voy a ir por la derecha. Sí, sí. Nos le van a jalar por un lado y nos los trozó por el otro. Bueno, 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 bueno. ¡Vente, tío! ¡A huevo! ¡Woo! ¡Vamos! Tienen que acabar en su vida, ¿vale? Tienen que no ser su vida. ¡Ama vos! ¡Ama vos! Ya estoy en modo supervivencia. ¡Ama Vizca, ven para acá! Nos la rifamos tú y yo. Tú y yo contra el mundo. ¡Ama vos! Nos la rifamos contra el mundo hasta que llegue el pregoso. ¡Ama vos! ¡Ama vos! Por cierto, ¿por qué escogió su nombre? ¡Qué pedo! ¡Vamoo! ¡Ama Vizca, ven para acá! ¡Por qué furongas! ¡Ay, a Ma Vizca! ¡Ponte en survival, pendejo! Ya estoy en survival. ¡Ahí está! ¡No es cierto! ¡Estabas en aventura! Ya, limpia todos los logros y todos los inventarios. ¡Tonto! ¡Ah, sí, Kirito! Barra clear y lo de los logros también. Pero que me quitaron el OP. ¡Ah, sí, sí! ¿Me lo dan para hacerlo? ¿Qué es esto? Tierra enraizada. Yo quiero plantitas. Pero apúrate para poder limpiar. Para poder talar árboles. ¿Cómo apura? Se dice al rey. No, a ti no te digo. Al rey no le digo. Yo no lo voy a hacer. ¡Ah, ya sí, mi mono! Nomás el... ¡Kirito, dinos el comando! ¡Kirito, dinos el comando! ¡Advance, remove! ¡Everything! Y el A. ¡Esperate! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ay, literalmente! ¡Estoy tratando de dormir, no mames! ¡Mis plantas! ¡Advance, revoke! ¡No! ¡Everything! Y ya. El barra de crisis no lo hagas. Porque ya tengo cosas. Pregunta. ¿Qué hace un oso por ahora aquí? ¡What the fuck! ¡Ya se hizo de noche, güey! Sí, háganlo de día. Por ser iniciar servidor. Hubiéramos salido de día, ¿no? Bueno. Vamos a empezar con... ¡La radio de picos! ¡De picos! ¡Let's go! Yo tendría el pico, pero me está montando el oso polar. Ayuda. ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? Pues si hicieran las coordenadas. Estamos acá, a ver nada del laguito este de agua que hay por ahí. Ok, el oso polar nada excesivamente rápido. En la maízca no debería ni de estar en nuestro equipo de lo que le valió verga. Hola. En la maízca se dijo que quiera andar con nosotros. Hubiera puesto en solo, le estaba valiendo verga a todo. Se fue solo. Ajá, o sea, supuestamente está en nuestro equipo y le valimos verga. Sí. Vale. ¿Dónde está? Eh, pam, pam, pam. ¡Estoy muy peligroso para un enderman! ¡Yo no me voy a dejar correr de un enderman! ¡Chingada madre! Díganme, ¿dónde están? Si quieren que estén su equipo, pues. ¡No! Si nos vas a decir eso, mejor ponten solo, gilipollas. ¡Saron Creeper! ¡Saron Creeper! ¡Saron Creeper! ¡Ven, hecha la primera muerte! Arturo, por favor. No voy a estar explorando sin ustedes, pero por favor, díganme dónde están. ¡Saron Creeper! ¡Ya sé, Arturo! ¡Ya me morí! ¿Qué onda mamisca? ¡Arturo! ¿Qué pasa, mi amor, güey? ¿Por ti? Perdí mis flores. ¡Ah! ¡No, Minisomi! ¡No cagues el palo! ¡No cagues el palo! ¡No cagues! ¡No cagues! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡No cagues! ¡No cagues! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Creeper estaba talando un árbol. ¡Saron Creeper! ¡Sara! ¡Tengo para dos camas! ¡Ala, bestias! ¿Por qué no las tiras? ¡Ay, no me puse, me puse, no me puse nueva sobrevivencia! ¡Carrón! ¡Qué pendejo el tampoco! ¡Sí, amavizca! ¡Es para que no rompas el lobby, cabrón! ¡Tonto! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por ahora va a estar así! ¡No, no, 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 no! ¡Ya nos pongamos nuestras camas y todo! ¿Luego qué? Pues nada. ¡Ay, una cosa que mata! ¡Muérete, tonto! ¡Ocupir el agua! ¡Ocupir el agua! ¿Por dónde está ahí ya Phantoms? Es la primera noche, ¿cómo es que hay Phantoms ya? De hecho no es la primera noche porque ya pasamos tiempo aquí en el server. ¡Sí, pues! ¡Mua! No, es que estamos protegidos porque estamos en el lobby. Tengo un corazón. ¡Arturo! ¿Dónde? Medio corazón. Dame mis flores. Tengo cinco de carne y cuatro de lana. ¡Vámonos! ¡No mameslos! ¿Sabes que lo voy a hacer de día? Sí lo voy a hacer de día. Empezar de noche no es lo mejor. ¡Ay, gracias! Están las cosas estas que vuelan, que pasan si no duermes. Insomnio. Ni busqué ningún lugar para hacer la casa. ¡Hay que buscar! Yo pensé hacerla en el lugar este donde estaba la cueva enorme para abajo. Que nuestra casa sea como flotando sobre esa madre. ¡Uuuh! Me gusta la idea. Si quieres, te doy las coordenadas, Sara. Y las hacemos aquí. Sí, sí, sí. Voy a agarrar muchas flores. Quítate a entender, hermano, te quiero ver. Yo dije, lo dijo a ella, de hecho. Lo dijo a Santiago. ¡Maten vacas, maten vacas! ¡Me matan! Ya no tiene ni idea de cuántas ganas tengo de decir la frase. ¡Une las llamas! ¡Mátalo! Nos van a matar las llamas. ¡Hola, ves! ¡Se encontró una cueva! ¡Se encontró una cueva! ¡Se encontró una cueva! ¡Fuérame! ¡Estoy matando al de cuerdas gratis! ¡Muerto! ¡A huevo! ¡A la comida! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Te sigo, te sigo! ¡Fiquense esta maravilla! ¡Hala! ¡Vamos a plantar las cosas! ¡No, no tengo esto porque... ¡La empujan! ¿Sabes que no tengo...? ¡Un perrito! ¡Oh, encontré una cueva! ¡Encontré una cueva! ¡No tengo madera! ¡Voy a ir a buscar madera! ¡Eeeeh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿De dónde? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No! ¡Para hacerme! ¿Tienes una mesa de crafteo? ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¿Y qué es lo que está en tu mano? ¡Aquí! ¡Eeeeh! ¡Tu corazón! ¡Ahí va, pues! ¡Oh! ¡Necesitas un escudo, güey! ¡Eeeeh! ¡Aquí ya! ¡Se le puede empezar coordenadas! ¡Porque desde que respawneé ya las perdí! ¡Wey! ¡Está en un... ¡Muy tarde! ¡Oh, es difícil! ¡Eso dijo ella! ¡Es difícil! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡A ver! ¡Azúcar! ¡No quiero ahorita! ¡Esto no quiero ahorita! ¡Eeeh! ¡Polvora no quiero! ¡El frasco! ¡Pinche llama! ¡No me digas lo que me dijiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué pasó?! ¡Eeeeh! 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 Así que fui a morirme para respawnear porque ya estaba perdido Entonces voy respawneando y los busco Y les pregunto coordenadas Y no sabes dónde están ¡Ya, llorón! ¡Gracias! ¡Eeeeh! Escudo insta, güey Insta Te voy a conseguir madera ¡Listo! ¡No mames! El Kirito ya tiene un escudo ¡No mames! ¿Quieres qué pinche Kirito? Estoy jugando lo más lento que puedo, güey ¡No es cierto! Lo más lento que puedes es... No es eso ¡No! Lo más lento... ¡No, no, no! ¡Es que soy una prueba y necesito hierro! ¡No es cierto! ¡No necesitan nada! ¡Para el escudo! Es que el Kirito no tiene vida Déjenlo Podrías haber empezado En buscar un lugar de casa Es que encontré esqueletos Y me van a fregar la vida Si no, los mato ¿Por qué te friegan la vida? Yo quiero un pico Mira, encontré hierro Ya, pues Pinche llama, pinche llama ¡Tira, pues! ¡Mátala, tírala! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me asustaste! ¡Épico! ¡Yé, ya tengo piedra! ¡Me asustaste, mi cabrón! ¡Mira, aquí hay hierro y hay carbón! ¡Agárralo, agárralo! ¡Piquito de piedra! ¡Piquito de piedra! ¡Piquito de carbón y salió agua! ¡Qué pedo! ¡WTF! ¡Agua, pinche llama! ¡Agua, pinche llama! ¡Vate pa' allá! ¡El creeper, el creeper, el creeper! Oigan, pregúntenme cuánta madera tengo ¡No! ¡Vate pa' allá, pinche llama! ¡Papá afuera! ¡Pinche llama! ¿Cuánta madera tienes, querido amigo Amavisca? ¡Un, tres, se ve madera! ¡Joder! ¡Qué bien por ti! ¡Me alegro bastante! ¡Mátala, llama! ¡Pico, qué pedo! ¡Dana, loquísimo esto! ¡Necesito comida! ¡Ah! ¡Estoy haciéndome un pico! ¡No, no tengo más huesos! ¡También me da una hacha! ¡Ah, yo tengo uno! ¡Yo tengo uno de lana! ¡Hala! ¡Yo no! ¡Yo no tengo camisa! ¡Oh, pollo! ¡Yo quiero, yo tengo, yo también tengo uno de lana, pero yo la quiero pintar! ¡Así que por eso agarré flores! ¡Yo tengo dos! ¿No se sirve? ¡Ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Ah, déselo a salar, déselo a salar, déselo a salar, déselo a salar, pero... ¡No se las dejé! ¡Cobre y nada! ¡No es que, que venga! ¡Oh, vacas! ¡Let's go! ¡A agarrar! ¡La agarré! ¡Vacas! ¡Yo voy a ir por... ¿Qué onda? ¿Dónde se consigue el tinte morado? ¡Oh, Marturo! ¡Oh, no sé si me sirve que sea tinte marrón! Que yo tengo lana blanca ¿Eh? Que no puedes combinarla ¡Ya sé! ¡Por eso no las agarré! ¡Uy, la agarré ya se me ha robado! ¡Ocupo lana blanca yo también! ¡Para pintarla! ¡Qué asco! Voy a pintar mi cama azul ¡Por eso ahorro los pies azules! ¡Oh, cueva! Voy a ir haciendo un horno para... Lo bueno es que ahora la Sara... La Sara ahí tiene las... Las coordenadas ahí Y no tiene que andarlas buscando No creas que no me voy a perder Eso lo te digo No, solo quiero que nos digas dónde chingados están Tengo las pésimas... Tengo... Sí, sí, sí ¡Qué bueno! ¡Hay un Creeper ahí! ¡Sí! ¡Odio los Creepers! ¡Ooooh! ¡Tengo el Creeper! ¡Tengo el Creeper! ¡Ooooh! ¡Tengo el Creeper! ¡Ooooh! ¡Qué pedo! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Me mató! ¡Estoy matando vacas! ¡Ahí hay mar! ¡Ahí hay mar! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Carbon! ¡Uy! ¡Ya quiero carbón! ¡Uy! ¡Ya no ocupo gastar madera! ¡Yay! ¡Encontré una cueva chida! ¡No hay ubijos aquí! ¡Pero que cuando se fueron! ¡Yo estoy en la misma cueva! ¡Sólo que afuerita! ¡Yo me cambié de lugar! ¡Yo estoy en otra cueva! ¡Pagaron! ¡Hola Mavisca! ¡Yo me cambié de lugar! ¡Yo estoy acá donde está la Mavisca! ¡Sólo que estoy matando animales! Oye Saba! ¿De casualidad tienes uno de hierro? ¡Sólo ocupo uno de hierro! ¡No! ¡No! ¡Yo sí! ¡No! ¡Yo ni siquiera he minado! ¡Nomás he minado piedra! ¡Ya hace el escudo ya! ¡Mmm! ¡Kiritu! ¡No! ¡Me voy a hacer un mechero! ¿Qué cosa? ¡Porque un mechero! ¡Tengo hueva de cocinar comida! ¡Ah! ¡Ok! ¡Un chefloj! ¡Sí! ¡Carboni es más fácil! ¡Sí! ¡Ya tengo mi camita! ¡Además no tienes que esperar! ¡Es lo que toma! ¡Uy! ¡Aquí encontré hierro! ¡Dala! ¡Hierro! ¡Pusiste para que... ¡Aquí donde estoy! ¡Acá Mavisca! ¡Hacía! ¡Ah ya vi! ¡Quién sabe! ¡Detrás! ¡Camina hacia atrás! ¡Sí! ¡Vení! ¡Aquí hay hierro! ¡Acá abajo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí abajito! ¡Se volvió! ¡Sí! ¡Ahí abajito! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Ahí abajito! ¡Mavisca! ¿Quieres que te ayude a bajar? ¡Claro! ¡Bromita! ¡Lo empuja! ¡¿Te empujo?! ¡No! ¡Empújalo! 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 ¡No! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Otra oveja! ¡Muevite! ¡Oigan chicos! ¿Saben cuál es la diferencia? ¡Ocupo! ¡Pregunto para un amigo! ¿Saben cuál es la diferencia entre asesinato en primer, segundo y tercer grado? ¡Pregunto para un amigo! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Entonces déjame demostrarte Arturo! ¡No! ¡Y dijo que no! ¡No! ¡Y me dijo que no! ¡Que pinche mavisca! Que para qué vivir! ¡Para qué vivir! ¡La madre! Mucho hierro de una sola. ¡Ya se me la dio! ¡¡igs! La,Va,Va ¡Aani! La!